La siguiente doctora cuenta con tres décadas de experiencia en su especialidad. Es experta en apnea del sueño y técnicas como la estimulación magnética transcranial, electromiografía, potenciales evocados y electroretinografía. Gracias a su amplia experiencia fundó LAMFISUM, que ya es un centro de referencia en neurofisiología clínica en nuestro país. El Premio Nacional de Medicina 2022 en la categoría neurofisiología clínica es para la doctora Teresa Lluch Sebastián. Bueno, buenas noches. Agradezco a la organización por haberme concedido este premio, en mi trayectoria de la especialidad en neurofisiología clínica. Y en el 98 comencé mis andanzas fundando la primera unidad de sueño en la Comunidad de Murcia. Entonces no estaba ni siquiera en el sistema público. Posteriormente he ido desarrollando el resto de pruebas de mi especialidad, cada vez más sofisticadas. Y ahora estoy entregada a una parte de mi especialidad que me apasiona, que es la neuromodulación no invasiva, con estimulación magnética y eléctrica, en la que todavía nos queda mucho que aprender. No estoy sola, tengo un gran equipo, y este premio quiero dedicarse a todas ellas. Muchas gracias.